Oye esto mi querido, si tu mujer te aguantó la olla, la muela pica, el cicote, el bajo a boca, el grajo, andar a pie, usar ropa preta, flaco, degranao, 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 te aguantó todo eso y aún está contigo, suelte eso que te tiene asarao esa mujer del diablo, suéltala. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video